Sean bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro, hoy iniciamos en Venezuela, país en el que se celebró durante cuatro días la segunda Feria Nacional de Búfalos y bajo el eslogan Los Búfalos Toman Caracas, el evento sirvió de vitrina para demostrar el desarrollo del gremio bufalero en el país. Noticias del Agro estuvo presente en dicha feria y les traemos un resumen en el siguiente material. Caracas fue la ciudad elegida por la asociación Cría Búfalos para llevar a cabo esta segunda Feria Nacional, donde se exhibió una muestra de casi 400 animales, pero además contó con más de 50 expositores y productores de todo el país. Bien agradecidos con el evento y súper chévere todo, la organización ha estado muy a la altura de lo que esperábamos y bueno, esperemos que sigan eventos así próximos y en todos los estados para Venezuela. En el evento se dieron cita a diferentes actores de toda la cadena logística del Búfalo, pero también el público en general pudo visitar el recinto y conocer parte de la actividad productiva. La verdad es que me dejó completamente impresionada, no solo por la cantidad de animales que están aquí ahorita y bueno, los magníficos ejemplares que estamos viendo, sino también los productos que se obtienen de estos. La feria fue vitrina ideal para exhibir los productos de origen bufalino que se producen en el país. Nos ha parecido muy bien, hemos tenido una nueva oportunidad de dar a conocer nuestra marca, aún más, gracias a Dios estamos en toda Venezuela y con esto vamos a conocer mucho más la marca de nuestra empresa. El evento contó con actividades educativas e informativas enfocadas en dar a conocer la importancia de la actividad bufalera en el país. De cada 5 kilos de carne que nos comemos en Venezuela, uno es de búfalo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos consumiendo carne de excelente calidad, de primera calidad y por desconocimiento tanto del sector cárnico o del sector, digamos, de abastos y supermercados, pues no se da a conocer. Tras el cierre de la segunda feria nacional de búfalos, el gremio sale fortalecido, pues recibieron apoyo del Ejecutivo venezolano para iniciar exportaciones. Asimismo, la directiva de la principal asociación bufalera nacional ya se encuentra en la preparación del XIII Congreso Mundial del Búfalo, el cual se celebrará entre el 22 y el 24 de noviembre, también en Caracas. En Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería declaró el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la presencia en ese país de la influenza aviar. Revisemos. Sobre la declaratoria, el director del Senasa Costa Rica indicó que se busca contar con los recursos necesarios para evitar que el virus se disemine por todo el país. La emergencia sanitaria se mantendrá hasta que el Ejecutivo lo disponga, según los informes emitidos por el Senasa. El primer foco detectado en el país centroamericano fue el 23 de enero en aves silvestres. Según el Ministerio, hasta la fecha se han atendido 14 focos de influenza aviar, de los cuales 13 se presentaron en aves silvestres y uno en aves domésticas. En más informaciones tenemos que la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne de Estados Unidos fijó posición en contra de una posible habilitación en ese país a la carne de res paraguaya. Más detalles a continuación. Desde el Gremio Cárnico solicitan directamente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que continúe con la prohibición de la importación de carne de Paraguay. Esta petición surge luego que la principal dependencia agropecuaria estadounidense confirmó en una auditoría que Paraguay cumple con las exigencias sanitarias necesarias. La Organización Gremial Norteamericana afirma que permitir el ingreso de la carne paraguaya en Estados Unidos pondría en peligro la seguridad de la carne vacuna estadounidense. Así finalizamos esta ronda informativa. La invitación es a que sigan nuestras actualizaciones en todas nuestras redes sociales donde nos consiguen como agrotendencia. Se despide de ustedes, Karen Iterán. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias!